Muy buenos días para ustedes y para toda nuestra comunidad San Carlina. Como cada jueves, compartirles el Evangelio del próximo domingo. Un domingo especial porque celebramos la presentación del Señor. En esa festividad donde la Iglesia tiene la tradición de bendecir las candelas, las velas, y al día después, el 3 de febrero, bendecir con ellas, en honor a San Blas, las gargantas. El Evangelio de este domingo nos marca un rumbo de cómo vivir como Iglesia, de cómo vivir como comunidad. El texto del Evangelio es el de Mateo 5, del versículo 1 al 12, donde Jesús nos marca un programa de vida, que son las bienaventuranzas. Bienaventurado significa feliz. Y el Evangelio nos dice, ¿quién es feliz? Aquel que verdaderamente reconoce su fragilidad, su miseria, y quiere vivir ese camino de pobreza, de justicia, de solidaridad, de fraternidad. Parece contradictorio hace más de dos mil años que Jesús nos comparte su palabra, y sin embargo es lo opuesto a nuestra sociedad. ¿Quién parece triunfar en el mundo de hoy? Y las grandes potencias, aquellos que gobiernan con las armas, con la fuerza, o aquellos que tienen más dinero, porque pareciera que aquellos que más tienen, más pueden ejercer poder sobre los demás. O cuánto de todo eso que uno ve a su alrededor parece enaltecer al hombre, y en realidad lo que está haciendo es limitándolo. El egoísmo, muchas veces entristece nuestra humanidad, la envidia, la avaricia. Y Jesús nos muestra eso. El Evangelio nos dice, felices los afligidos porque serán consolados. Felices los pacientes, felices los que tienen hambre y sed de justicia, felices los que tienen un corazón puro, felices los que son perseguidos por practicar la justicia. Si verdaderamente nos comprometiéramos con esto, seríamos cristianos auténticos, empezando por mí y siguiendo por cada uno de los bautizados que conformamos la Iglesia. Eso es lo que nos muestra Jesús. ¿Quiero ser feliz? Bueno, tengo que vivir verdaderamente ese camino de sencillez, que parte primero de mi propio corazón. Si de mi corazón quiero vivir en la verdad, quiero vivir en la solidaridad, quiero vivir en la justicia, me esfuerzo por vivir el bien común, de colaborar con aquel que necesita o tiene necesidad, voy a descubrir que el más fuerte es el que reconoce su propia debilidad, debilidad, pero no queda anclado ahí, sino que pide la gracia de Dios y la fuerza para salir adelante. Eso es lo que nos muestra Jesús. Muchas veces nos ponemos corazas y queremos mostrar que somos otra cosa. No, no, no. Todo el que se muestra fuerte tiene una debilidad y la debilidad seguramente está en su corazón o está en su alma. Que el Señor nos anime a descubrir y vivir este proyecto de las Bienaventuranzas, que es el camino de la felicidad. La meta está en alcanzar el amor e ir viviéndolo todos los días. Para vivir la Eucaristía de este sábado y este domingo, en San Carlos Norte la Eucaristía es a las 18 y 30 horas, aquí en el Templo Parroquial 19 y 45 horas, y en Hesler 19 y 30 horas. Les pedimos que tanto para la Eucaristía del sábado o la del domingo a la que participen, vengan con una vela, con una candela, para que las podamos bendecir. El domingo tenemos la Eucaristía aquí a las 8 y 30 horas. Ya en febrero cambiamos los horarios. 8 y 30 horas aquí, en el Templo Parroquial. 9 horas en la Comunidad de San Carlos Sud, 10 y 30 horas en Estación Matilde y en la Capilla San José Obrero. Es un horario para tener en cuenta. En la Capilla San José Obrero, 10 y 30 horas el domingo. Y por la tarde a las 20 y 30 horas aquí en el Templo Parroquial. Muy bien, Padre. Muchísimas gracias. Y también invitarlos para la bendición de las gargantas el lunes 3 en honor a San Blas. En San Carlos Norte va a ser a las 18 y 30 horas. En Estación Matilde también 18 y 30 horas. Y en San Carlos Centro y en Hesler a las 20 horas. Después el horario común, martes, miércoles y viernes, 19 y 30 horas. Y el jueves va a ser por la mañana la misa, 7 y 30 horas. Invitarlos también, como cada jueves, a la Adoración Eucarística a las 18 y 30 horas. Y después seguido vamos a celebrar la Eucaristía. Gracias, Padre. Muy completo, como siempre. Que Dios los bendiga y nuestra Madre de Guadalupe los cura con su manto.